Pero a nosotros nos cerraron las puertas todo el mundo, así te lo digo, es ahora que gracias a Dios después de seis años de carrera esto se ha ido, tú sabes, por la disciplina y por el trabajo, pero... Eso habla también de tu perseverancia como artista y por eso la oportunidad se te está dando ahora y más que tienes talento, que eso es lo más importante y nada, quería que me describieras en una palabra, sé que estábamos hablando de tu esposa y realmente me ha tocado el tema de lo que ella pasó una palabra que la describa a ella, en la vida de Manu Amor Yo te lo puedo decir que... Yo digo que las mujeres que sean parejas de los músicos tienen que tener tremendo plante porque cuando el músico... Me voy a quitar los lentes para mirarte, me voy a quitar los lentes porque estamos hablando ya de mi esposa, me voy a quitar los lentes Y empiezan a cantar y están las mujeres adelante como que hay que tener un plante que no es fácil, ¿eh? Y seguridad en ella misma Sí, mucha seguridad, eso sí Pero yo creo que eso viene también dado de cómo se lleva la relación de la confianza, de la comunicación y de qué tan buen equipo son como pareja Entonces, si ya eso se complementa, ya lo demás creo que es... Claro, secundario porque ya tú le estás dando la confianza que ella necesita y ella confía en ti plenamente, así que se te puede parar delante una multitud de mujeres que tú son públicos ¿Cuántos años llevan ustedes ya de relación? Casado ocho años Y nos conocimos bailando en una salsoteca que increíblemente se llama Orisha ¿Una salsoteca? ¿Una salsoteca? ¿Una salsoteca, mano? ¿Dónde queda eso? Dice que Fabi anda buscando novio ¿Será que en Chile hay salsoteca? Para llevarla para la salsoteca Mira, Manu, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria musical Porque tengo entendido que tu despeje musical está estrechamente vinculado a la televisión Le pusiste música a una serie Sí Ahí en Chile, cuéntame un poquito de esto Mira, esa telenovela cruzó incluso las fronteras de Ecuador Y se llamaba Pobre y Rico Y el coro era Como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho a todo el mundo Era un pop latino Y eso pegó muy fuertemente en Chile, en Ecuador Y gracias a eso te lo uní a Ricardo Jona también Con 11.000 personas en el Estadio Guayaquil Eso fue ¡Guau! Yo miré al público así, decía ¡Gandela! Ya tú sabes Pero fue una experiencia muy buena que me hizo crecer como artista Y esa novela sí me llegó la regalía Yo empecé a sentir lo que era llegar ya a dinero por mi trabajo ¡Para de sufrir! ¡Para de sufrir! Dios mío, Gandela Claro, es poquito a poco Luego después de esto Lanzas el sencillo 100% cubano Que lo mencionabas anteriormente Cuéntame un poco de esto ¿Por qué cantarle a Cuba? ¿Por qué 100% cubano? Mira, yo te voy a ser sincero A mí me dio un poquito de pena con cubano 100% Porque yo pensé que iba a tener un poco más de apoyo de los cubanos Yo quiero mucho a mis cubanos Y por algo viene este disco Remarremas Y me siento muy identificado con la cultura cubana Yo funciono como cubano Funciono en el arroz con gris En la yuca ¡Ay, qué rico! Todo eso, ¿me entiendes? Entonces, fue muy extraño Porque el apoyo de cubanos 100% fue más colombiano Lo usan, de hecho, en un restaurante muy importante Se llama, no sé, Res Algo En Colombia que es muy importante Lo usan allá Y lo usan en varias radios En programas muy importantes Flash Fashion Cosas así por ahí Y a mí, realmente Yo quería que entrara más a los cubanos Y increíblemente fue No hubo mucho apoyo de los cubanos Pero sí los cubanos que lo escucharon Dijeron, wow Dijeron, oye, realmente Yo siento que el coro es ¡Cubano! ¡Cubano! ¡Mano para arriba, mi hermano! ¡Cubano! ¡Cubano! ¡Rom Mulata! ¡Tabaco! ¡Yabano! Mira, pero tú sabes Ahora que mencionas ese corrito Yo creo que tal vez el apoyo Cuando uno menciona Ron, Mulata, Habano Esto se va más para Como el turismo en Cuba Entonces la imagen Del turismo en Cuba Es lo que vende la dictadura Para atraer y recaudar dinero Entonces tal vez ¿Tú crees que fue esto lo que pasó? Que se fueron por esa parte Muchos de los cubanos Y por eso tal vez Esta canción no recibió el apoyo Que tú esperabas Puede ser Pero yo cuando empiezo Cubano 100% Mira lo que se apesina Súbe el chebro Es que tiene mucha gasolina Abre la puerta Y sube el volumen a la bocina Manu la van a rumbeando en la esquina Esto es para el pueblo Para el sobrino y la vecina Baila como quieras Que aquí todo te combina Yo te dejo más arriba Que la cafeína Y si tú estás amargado Te bajamos la costilla Cubano Cubano Dímelo Mano para arriba A mi hermano Cubano Cubano Romulata Tahuatl Yabano Me gusta un aplauso Y te voy a hacer una propuesta Ya que te veo tan emocionado Vamos a hacer una propuesta Manu que se me acaba de ocurrir ¿Qué te parece Si aquí en el panel Ahora te hacemos como Un juego Vamos a Ahí sí Vamos a denominarlo Improvisando ando Por decir algo ¿No? Y yo te voy a proponer Una Déjame ponerme el micrófono Para acá Porque no me escucho muy bien Creo Yo te voy a decir Una serie de palabras Y de frases Y tú me vas a improvisar Cantando Yo te voy cambiando Y tú me vas improvisando Exactamente ¿Te parece? Ok, ok Bueno Voy con la siguiente El party reventó El party reventó Y mira como los cubanos Uno, dos y tres Gozo Corre mami Corre mami Corre mami Que esto está en candela Tú sabes que está en el party Hoy cocino yo Hoy cocino yo Y tú sabes que el mambo Te lo formó Me desordeno amor Me desordeno amor Cuando yo te veo Me desordeno amor Si te veo bailar Me desordeno amor Como tú me ves Me desordeno amor Cierra la puerta Cierra la puerta Que estoy preocupado Porque te está mirando Y yo no sé Muchachito Mira lo que está pasando Aquí estamos en Miami Estamos preocupados Por esos tipos de artistas Que están cantando del otro lado Me encantó Me tengo que De verdad Mira reverencia Reverencia todo el motobago Muchas gracias De verdad que eres Mira un bárbaro de la improvisación Muchas gracias Ahora mira Vamos a hablar un poquito De este álbum Rema Rema ¿Por qué se llama Rema Rema? Cuéntanos un poco De las canciones De este álbum Aunque ustedes no lo crean Fabi Yo te veo mucho En el aspecto Cuando tú defiendes la causa Yo soy de los artistas Que hace la tarea ¿Hiciste la tarea conmigo? Yo veo Ay me va a entrevistar A mí Manu Manu Veo absolutamente todo Me di cuenta del error De lo otro Que había pasado Todo Sorry No es una observación No te preocupes Es una observación Pero realmente A mí me gusta Que defiendas la causa Porque es importante No ser tibio con esto Porque los cubanos De nosotros Están realmente Están sufriendo ahí Es verdad Y no se puede ser tibio Con eso Por eso yo respeto mucho También a Otahola En ese aspecto No se puede ser tibio Entonces Diciéndote esto Remarremas es un tema Muy fuerte Que se va a grabar Este video Que está Es la historia prácticamente De lo que pasa Un cubano En la mitad del mar Sobre todo en el Golfo Ahí imagínate Esas olas De tres metros Que tú no sabes Si te va a matar Si te va a ahogar Si te Dese hidratación Imagínate La desesperación Que tiene que tener Una persona Para tirarse al mar Con familia Con hijos Con niños O sea ¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Entonces Esta canción Te lo juro Fabi Que es una canción Que te eriza los pelos Nada más te voy a dar Mira En plena noche En el medio del mar Yo imaginé Que cubripa cambiar Ya ahí te la voy a dejar Viene 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 Cuéntame más o menos ¿Nos puedes dar Una primicia De qué idea Tienes pensada Para el video De esta canción Tan triste Y tan fuerte? Vengo yo Es triste Pero viene con más Esa esperanza Como de Rema Viene con eso ¿Me entiendes? Rema para que llegue Que va a valer la pena Lo que viene detrás Va a ser muy intenso Con mi cara Va a haber un actor Muy famoso De Netflix Estamos en conversaciones Pero yo sí sé Que va a haber Que se llama G-Rock Va a estar ahí fuerte Tú sabes Poniéndose a fuerza En la cámara Yo voy a contar la historia Hay muchos low motion Ya estamos haciendo El libreto Viene muy Tú sabes Muy intenso Y yo no vengo A competir con nadie Yo vengo a sumar Otro grano más Para Pero vengo a destapar Una olla de grillo Duro Duro Claro Todas las canciones Que sean a favor De la libertad de Cuba Pues bienvenida ¿No? Claro Lo que sí te puedo decir Que esta La vas a escuchar Y de entrada De baja No Dios mío Manu Tienes una larga Trajetoria de reconocimiento Musical En Sudamérica ¿Tú crees que este Es tu público ideal? Mira Yo estoy muy contento Con las cosas Que están pasando Poco a poco En Miami Ya es mi tercer viaje A Miami Mi familia vive en Miami Hace 26 años Más o menos Tengo muchos seguidores De Colombia Tengo muchos seguidores Del Líbano Increíblemente No sé por qué No sé por qué Es muy extraño Tengo muchos Seguidores en Chile Gracias a Dios Pero Colombia Ha sido una plataforma fuerte Y venezolanos Los venezolanos Le gusta mucho Mi música Y yo creo que Manu La Habana Como tiene un sonido Tan propio Y tan diferente Yo estoy corriendo Con mi bicicleta Como si fuera René De calle 13 Por el lado Estoy por el lado Entrando por la Por la ventana Prácticamente Y a la gente Le está gustando Esa propuesta Muy propia Que me preocupo Tanto en la música Como en mi forma De cantar Y está entrando Y agradecido Porque mira que ha costado Ha costado bastante ¿Y tu público favorito Con el que te sientes Más cómodo? Mira A mí me gusta mucho El público colombiano El público cubano También Solamente que Lo que faltaba Es un poco más De difusión Y gracias a Dios Con la firma De estas Empresas digitales Que se dio Gracias al cielo Ya tú sabes Hermano Abre el lenguaje Es tu última producción Con Mauricio Severo ¿Por qué la alusión A la religión yoruba Es parte de tu Esencia O es mercadeo Por decirlo? Mira Esto es un tema Que yo no quería grabar Abre el lenguaje Abre el lenguaje Abre el lenguaje